¡Suscríbete al canal! Sí, porque primero que no alcanza con un solo trabajo, esa me parece que es la premisa básica. Y después, bueno, son distintos lenguajes que uno va adquiriendo y que va disfrutando. Son totalmente distintos, pero cada uno con sus posibilidades, con su desarrollo, y realmente está bueno poder, en mi caso, desarrollar los tres, la gráfica, la radio y la televisión. Me inclino por preguntarte qué es lo que más disfrutás, si no me digas los tres porque de alguna manera uno disfruta siempre algo más. O por ahí la tele, digo, tiene también esto de la impronta de que no importa lo que digas, sino cómo lo digas y que la gente te ve y te saluda. También. Veinte años en la radio, veinte años en un diario, estás dos días en televisión y sos famoso. Exacto, es así. Pero lo que más disfruto es la radio. Sigue siendo la radio porque me parece que es el medio más auténtico. No hay manera de no ser vos. Si vos tenés un programa diario, digamos, no podés hacer un personaje todos los días durante dos o tres horas. Ahí te desnudás o te descubrís auténticamente. La tele, vos podés impostar una determinada imagen, una determinada seriedad. Yo siempre pienso en Santo Biasati. Si Biasati será así realmente. Dicen que cuando se apaga la cámara es otra cosa. Bueno, finalmente es eso. Bueno, pero la tele te da esas posibilidades. La radio no. La radio realmente te descubre cómo sos. Descubre incluso hasta tu formación, de dónde venís, cuántos libros llevas leídos. Es decir, ese tipo de cosas la radio lo pone en manifiesto al muy corto tiempo. No podés mentir en la radio. No, no podés mentir. Lo único que podés mentir, hasta que no te conocen, como alguna vez algún no te dijo allá en el ET8 cuando estábamos juntos, te hacías rubio y de ojos claros. Eso sí, eso lo podemos contar. Y uno dice, bueno, de chiquito se me prendió el fuego el Moisés. Claro. Y esto es, me parece, lo más importante de la radio, por ahí. Esta cuestión de que uno, como decía Norberto Quebrando, le hace el bocho a la gente. El relato ese y que uno debe imaginar quién le está contando las cosas detrás. Sí, es la magia. Pero además, insisto, a nivel contenido es muy fuerte porque es muy íntima, es muy cercana con la audiencia, la comunicación. Y fundamentalmente es auténtica, digamos, sacás parte de tu personalidad. Porque desde cómo te parás frente a un día soleado, lluvioso o de frío, la gente ya sabe cuál es tu carril, digamos, de forma de ser o de entender la vida. Y me parece que eso está bueno. Digo, ¿y cómo ha cambiado esa radio cuando uno entraba y estaban los cables, la vieja teletipo, hoy la computadora, después las redes sociales? Antes llegaban las gacetillas en papel, hoy empezó el mail, empezó el Twitter, empezó, digo, ¿cómo te habituaste a esas nuevas redes digitales? Bueno, somos de la misma generación, ¿no? Exactamente. Nosotros empezamos las... Yo todavía las choco, por eso te pregunté. Claro, sí. Empezamos en las reacciones cuando estaba todavía la Olivetti, ¿no? Y se escuchaba el ruido del... Del traqueteo. Del traqueteo de las máquinas. Bueno, yo te diría que me fui adaptando porque fui cambiando junto con los medios de comunicación. Me fui adaptando en ese sentido. Yo creo que lo que ha cambiado es la primicia. Pero creo que hay una cuestión, fundamentalmente, que la tecnología, por un tiempo, por lo menos, me parece que ha hecho más vago al periodista. Es decir, esto de tener la inmediatez ha debilitado el chequeo de las fuentes. El copy-p. El copy-p. Me parece que esto se da mucho y me parece que al poco tiempo de andar estas redes y estos diarios online, uno se da cuenta que es muy superficial el periodismo que allí circula, que tiene que ver con la inmediatez, pero que hay que profundizar. Hay que volver e ir a la fuente, sobre todo en las redacciones, en los medios gráficos, ¿no? Donde lo que aparece en la pantalla hay que chequearlo y, en todo caso, hay que profundizarlo siempre, porque es una parte muy cortita del muestreo de la realidad que te da esa inmediatez en la pantalla de la computadora, ¿no? En unos segundos seguimos conversando con Leo Richardino. Seguimos en Agenda Pública charlando con Leo Richardino. Leo, hablabas de la vagancia de algunos periodistas, o del periodismo en general, digo, con esta posibilidad de googlear, aparte de inventar verbos nuevos, y dejar de ir a esa fuente, digo, a ir al archivo, a hablar con los protagonistas. Digo, ¿por qué crees que ocurre eso? Claro, porque antes vos tenías que, digamos, como fuente segura el diario, ¿no? Y por allí desde la televisión o desde la radio se tomaba o se levantaba mucho el diario. Ahora el diario tiene los diarios digitales, a su vez, intermediando las páginas de periodismo que aparecen y donde efectivamente ya a veces no se chequea. Entonces, ya el diario no chequea, la radio levanta el diario que no chequea y la televisión levanta la radio y el diario que no chequearon. O sea, y muy pocos en toda esa cadena van verdaderamente a la fuente. Pero esto, insisto, me parece que fueron los primeros años de esa vorágine de tecnología. Hoy ya en los trabajos, en las redacciones, se comprueba que efectivamente hay que seguir trabajando a la vieja usanza con respecto, por ejemplo, al chequeo de fuentes. Si vos podés tener la información inmediata de una pantalla, de algún otro medio online, pero tenés que llamar y confirmar y profundizar en todo caso cada una de las noticias. Me parece que en eso hay como una vuelta al viejo oficio que nunca desaparece. Las tecnologías se agregan y hacen más liviana la cuestión. Lo que no pueden es desvirtuar el oficio del periodismo. Es decir, cuando la nueva tecnología pasa a ser el oficio y está el error. Claro, exactamente. Te pregunto por la ley de medios y cómo notás que se ha ido modificando la realidad de los medios de comunicación a partir de la aprobación después de haber peleado durante tantos años para tener una ley de medios de la democracia. Bueno, yo siento con aquellos que dicen que todavía no se nota. Yo creo que sí, creo que se nota y sobre todo se nota en la actitud de los dueños de los canales locales, de las directivas de los canales locales, que están empezando a ver que lo que viene es mayor contenido local. Entonces, es como que están mucho más flexibles a escuchar nuevas propuestas, propuestas televisivas, nuevos programas, horarios que eran a lo mejor prohibidos o poco buceados para la televisión local, están apareciendo ahora. Ahora, me parece que eso es ya la impronta de la nueva ley de medios, por más que no esté absolutamente vigente o que todavía no hayan operado todos los cambios que se esperan a partir de esta normativa. Me parece que se ha visto fundamentalmente en el cambio de actitud de las directivas de los medios grandes, digamos, en las ciudades como Rosario, en las ciudades como Santa Fe, donde hay otra oreja para escuchar las propuestas locales. Leo, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. Leo Rechardino pasó por Agenda Pública.